Fui el otro día a cenar con Paco. Estuvimos hablando de la nueva empresa que queremos montar. Y te puedes creer, no quería hablar nada de trabajo. Solo quería ligar conmigo. Si es que siempre me pasa lo mismo. ¿Ah sí? ¿Y si siempre te pasa lo mismo no tendrás tú algo que ver con eso? ¿No será que sexualizas todas las situaciones? ¿Te quedas más tranquila cuando crees que un hombre quiere eso de ti? ¿Te asustará hacer negocios con los hombres? ¿Me estás diciendo que tiene que ver conmigo? Pero si son ellos los que siempre quieren lo mismo. Bueno, ese es el mismo prejuicio del que padecen ellos. Los hombres creen que las mujeres no deseamos. Y nosotras deseamos eso y mucho más. Pintar, escribir, trabajar, crecer. Supongo que nadie nos ha enseñado eso. Me quedé pensando en eso de que todo lo llevamos al terreno sexual. ¿A la mujer también le pasa? ¿Entre nosotras? Claro. De hecho, creo que una de las dificultades para poder asociarse con otras mujeres es el temor homosexual. Y una mujer sin otras mujeres es como una mujer sin manos. No somos nada sin nosotros. ¿Temor homosexual? Hoy me estás volviendo loca. Bueno, tranquila, que nosotras no somos exactamente mujeres, somos empresarias. Desde que está creciendo mi empresa he notado que más personas me desean. ¿Será la erótica del poder? Probablemente. Llegar al poder es una cosa, cuesta un trabajo. Y permanecer es otra. Hay que tolerar el amor y el saber que se generan con el poder. Es posible que muchas mujeres no lleguen a puestos de poder porque no toleran esa transferencia que se establece. El psicoanálisis ahí puede ser un arma muy poderosa.